Se trabaja intensamente sobre el acceso Kirchner. Puede observarse un intenso movimiento de maquinarias, camiones y operarios, realizando diversas tareas, especialmente en la zona que va desde la rotonda de estudiantes hacia la Ruta 5, sector donde se ha concretado mayor volumen de trabajos. Quedará habilitada en el día de hoy la rotonda ubicada en la intersección de las avenidas Valcarce y Labardén, donde se ultiman los detalles de los trabajos realizados, que incluyen la mejora en los cruces de vías del sector, complementados con una nueva iluminación, reforestación del lugar y el ensanchamiento de la primera cuadra de avenida Valcarce hasta calle Zani, acción que se complementará luego de la finalización de algunas obras que realiza la empresa telefónica en el lugar, según palabras del secretario de obras públicas, ingeniero Luis Fanti. ¡Gracias!